Una buena noticia para Octavio, en realidad se lo merece porque viene trabajando hace bastante tiempo, estudiando muchísimo Biología y ahora por ello va a ir a un Mundial que se va a realizar. Bueno, en la escuela nuestra hace aproximadamente 15 años que participa en las Olimpiadas Argentinas de Biología y por suerte hemos andado bastante bien, hemos obtenido 5 campeonatos argentinos y creo que son 7 alumnos ya que han tenido la posibilidad de ir a distintas partes del mundo compitiendo por estas Olimpiadas. En este caso Octavio es el tercer año que está concursando y bueno, se nos va a Suiza. Yo estaría viajando para Berna que es la capital de Suiza y bueno, estuve compitiendo primero en el certamen intercolegial de acá de la escuela, que vinieron muchos grupos acá de toda la zona, después saltamos para la nacional y ahí estuvimos haciendo unos selectivos porque pasé para la nacional y hicimos unos selectivos, uno en diciembre, uno en febrero, uno en abril, el último, y ahí quedé dentro del equipo que va a ir para las Olimpiadas Internacionales. Dentro del año pasado creo que salieron con segunda mención, ¿no es cierto?, a nivel nacional. También participan chiquitos del nivel 1, que el año pasado tuvieron medalla de plata, los chiquitos andan muy bien también, gracias a Dios. Y bueno, yo ahora viajo en julio, el 14 al 21 se hace y no sé, tengo entendido que se hace primero un... o que tengo que ir dos días antes, más o menos tengo que estar llegando así para aclimatarme y prepararnos para competir. Y bueno, va a ser una competencia cerrada y después se comunica. Por ejemplo, nos sacan los celulares, las computadoras, nos sacan las cosas porque se hacen distintos días los exámenes prácticos y teóricos y se dividen en grupos los competidores. Entonces un grupo va para un práctico y el otro va para otro práctico, va para el teórico y eso impide filtraciones.